Música Quizás no sé, quizás no sé que la quiero ver, cantar y viajar por el aire, ese es el toro, loco del fray. Música 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 Busque montaña, busque montaña, porque a esa niña le gusta la cancha, que de la zona no la baila, porque a esa niña le gusta la cancha. Música 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 El chico y me espero, que te haga la felicidad, que te dirá luminosa, vaya por la felicidad. Y la sirena de un gran, donde se esconde un serón, que daría para siempre, es mi barrio marilero. Y la grande, y los pecadores, y ven y morena, y los colegores, y mi barrio marilero, que daría para siempre, es mi barrio marilero, vaya por la felicidad, que daría para siempre, es mi barrio marilero. Y la grande, y los pecadores, y ven y morena, y los colegores, y mi barrio marilero, vaya por la felicidad, que daría para siempre, es mi barrio marilero. Amor, 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 amor a todas las obras, y dices que el matrimonio es un partido que trae, es mi barrio. Amor, 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 ¡Aplausos! 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 Que no se pierde la gente, que Dios no guarde, que Dios no guarde. Que Dios no guarde, que Dios no guarde, que Dios no guarde. Que no se pierda el futuro, almo y de grande, almo y de grande. Que no se pierde la gente, que Dios no guarde, que Dios no guarde, que Dios no guarde, que Dios no guarde. Que no se pierde la gente, que Dios no guarde, que Dios no guarde, que Dios no guarde. Que Dios no guarde, que Dios no guarde, que Dios no guarde. Que Dios no guarde, que Dios no guarde, que Dios no guarde. 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 Que Dios no guarde. Que Dios no guarde, que Dios no guarde. Que Dios no guarde, que Dios no guarde. Que Dios no guarde. Que Dios no guarde. Que Dios no guarde. ¡Eres una palma! ¡Soy tu profesor!